Y vamos a conectar ahora con el primer noticiero virtual en la República Dominicana. Don Carlos, vamos a ver qué nos tiene usted desde la redacción de No Te Importa. Bienvenidos a esta, la primera emisión de No Te Importa, a través de la telerealidad del show del mediodía. Yo soy Carlos Melo y esto es No Te Importa, el primer noticiero animado de la República Dominicana. Y el primer noticiero donde te ponemos las noticias como es, pa' que tú le llegues. Ahora, sin más preámbulo, arrancamos con las informaciones. En varias ocasiones, el Procurador General de la República ha declarado que no habrán vacas sagradas en casos concernientes a la corrupción. En otra ocasión, incluso el señor presidente de la República Dominicana ha hecho la aclaración de que dicho bovino no existe ni existirá en su gobierno. Motivados por el deseo de demostrar de una vez por todas que estas vacas sagradas son el producto de la percepción del dominicano, un grupo de científicos de la India llevó a cabo una investigación para recopilar pruebas. En dicha investigación, se tomaron 5.000 muestras de todas las instituciones del estado, se analizaron y no se encontró rastro alguno de ningún bovino. En cambio, se encontraron heces del ratus norvejicos, también llamada rata común, rata de alcantarilla o rata parda. Es decir, que no hay vacas sagradas en República Dominicana. Lo que hay son ratas sagradas. Hasta aquí dejamos nuestra cápsula informativa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram. Y sigan pendientes al show del mediodía, que en el transcurso de las próximas semanas, les traeremos noticias explosivas y un torrencial de informaciones. Ahora, volvemos al estudio. Sigan disfrutando de la telerealidad, donde el show sale para todos. Ahora sí, mandale. Gracias a Carlos Melo y su No te importa. Ustedes verán los episodios especiales que vienen en Dibujos Animados. Una innovación de la telerealidad.